El presidente Daniel Ortega declaró a CNN que los paramilitares que reprimen con fusiles de guerra y enarbolan banderas del FSLN son policías voluntarios. Esta es la tercera versión diferente que Ortega presenta para justificar la existencia de los paramilitares. Primero dijo que eran miembros de otros partidos políticos. Luego alegó que eran simpatizantes del Frente Sandinista, organizados para autodefenderse. Ortega enfatizó nuevamente que no está dispuesto a adelantar las elecciones y tampoco dijo claramente si aceptaría realizar un plebiscito para consultar a la población. El comandante acusó de mentiroso al secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que los muertos por la represión son 195, o sea 100 menos de los que contabiliza la CIDH y los organismos nacionales de derechos humanos. Esta semana la CIDH actualizó su lista de víctimas y corroboró que el número de muertos que deja la represión son 317 personas, de los cuales 21 serían policías. El experto en defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina, calificó las justificaciones de Ortega acerca de los paramilitares como una cadena de inconsistencias y mentiras. Cajina considera que el Ejército de Nicaragua está practicando un silencio cómplice al permitir las operaciones armadas de estos grupos ilegales y cuestionó la autoridad del general Julio César Avilés, quien durante un acto de la Fuerza Aérea proclamó la apoliticidad de la institución arropado por las banderas del Partido Frente Sandinista. El general Avilés no tiene la autoridad política ni la autoridad moral para poder decirle el Consejo Militar tomó una decisión y es que hay que resolver esto, eliminando a los paramilitares. Y eso pone al Ejército en una crisis que yo creo que a mediano y largo plazo va a ser mucho más dañina de lo que puede ser ahorita. Los costos del silencio van creciendo como los intereses de los usureros y a medida que el silencio se prolongue, la legitimidad del Ejército va a ir bajando, va a ir cayendo como cayó la legitimidad de la policía, por ejemplo. Mientras el comandante Daniel Ortega proclama ante la prensa internacional que Nicaragua ha vuelto a la normalidad, continúan las capturas selectivas, la persecución judicial contra los ciudadanos y el ataque contra periodistas independientes. El corresponsal del noticiero Acción 10, Roberto Collado, fue secuestrado y golpeado por paramilitares cuando brindaba cobertura a una marcha opositora en Granada. En Managua, el mayor en retiro del Ejército, Tomás Maldonado, fue secuestrado por paramilitares después que huyera de su natal Ginotepe por la persecución oficialista. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, ha documentado que al menos 132 presos políticos han sido acusados por la Fiscalía y sometidos a juicio. En su mayoría, los cargos formulados contra los manifestantes son por terrorismo, asesinatos, crimen organizado y tenencia ilegal de armas. La Universidad Centroamericana UCA anunció este martes que el desembolso del 6% para los meses de julio y agosto había sido retenido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El gobierno alegó problemas de liquidez para girar la partida presupuestaria, aunque la mantuvo para otras universidades. La comunidad universitaria interpretó la medida como una represalia política contra la UCA. Sin embargo, ante el reclamo popular, el Consejo Nacional de Universidades anunció durante el feriado del 1 de agosto que se normalizarán los desembolsos a la UCA. En Washington, el gobierno de Daniel Ortega sufrió otra derrota política en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. 20 países del continente aprobaron una resolución histórica y acordaron la creación de un grupo de trabajo permanente para apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles para la crisis. Solo cuatro países votaron en contra de la resolución. Venezuela, Bolivia, San Vicente y Las Granadinas y Nicaragua. Otros ocho se abstuvieron. El gobierno de Ortega rechazó la resolución y alegó que no permitirían la visita del grupo de trabajo al país. Veremos si el discurso del canciller en el Consejo Permanente es consistente con la posición del gobierno ahora. Si van a decir efectivamente no nos interesa que venga, eso significa un enorme riesgo para el Estado Nacional. Es convertirte en un Estado paria. Estás diciéndole al sistema hemiférico de derechos humanos y de democracia, no quiero saber nada de vos. En Venezuela, dos drones explotaron mientras sobrevolaban la ceremonia de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro fue evacuado del acto, ileso. Poco después denunció el hecho como un atentado en su contra y culpó al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Colombia rechazó las acusaciones como absurdas, mientras la oposición venezolana demandó una investigación exhaustiva. Sus representantes también manifestaron preocupación de que el evento se utilice como una excusa para limitar aún más las libertades de los ciudadanos e intensificar la represión. De vuelta a Nicaragua el 1 de agosto, mientras los juzgados de Managua estaban de vacaciones, se realizó una audiencia judicial en secreto en la que el exmilitar y empleado de Petronik, Pierson Gutiérrez Solís, admitió haber matado a la joven brasileña Raineya Lima con un fusil M4. El paramilitar confirmó que le disparó en el perímetro de seguridad del consorcio Albaniza, cerca del colegio americano. La fiscalía presentó un relato inverosímil de los hechos, según el cual a las 11 de la noche, Gutiérrez pasó a ofrecer clases de taekwondo a dos guardas de seguridad privada de Displutón S.A., la empresa de seguridad de Albaniza. Al ver a un carro en actitud sospechosa, sacó su carabina y abrió fuego. La fiscalía acusó al exmilitar de homicidio y portación ilegal de armas de fuego, y no por el delito de asesinato, lo que reduciría en diez años la condena de cárcel. Este sábado centenares de ciudadanos marcharon en Managua para repudiar la represión oficial y solidarizarse con los médicos y trabajadores de la salud de hospitales de León, Ginotepe y Masaya, que fueron despedidos en un acto de represalia política. Entonces, estos muchachos, estos colegas, por cuidar la vida, están siendo reprimidos injustamente, y ese es el motivo por el cual nosotros aquí estamos, junto con los trabajadores de la salud y también la población, solidarizándonos. A todos los trabajadores de la salud, no solo a los médicos, enfermeras, técnicos, quirúrgicos, camilleros, que si no se alían y no son leales al partido de gobierno, los despiden. De tal manera que esa es una nueva fase de la represión, otro sinónimo de injusticia de este gobierno represor. No tiene color político el enfermo. No podemos atender ni una bandera roja, ni una bandera roja y negra, sino que debemos de atender la bandera azul, blanco y azul, que es la que llevamos en nuestros principios. Y otro, el principio de humanidad, que siempre tenemos que recuperar a la persona enferma, es decir, y procurar rehabilitarla lo antes posible. Nadie puede impedir eso porque es un principio como médico. El único objetivo que quiere Daniel Ortega es limpiar las instituciones públicas que han estado en su contra, sin duda alguna, en estas manifestaciones, como por ejemplo los médicos que estuvieron apoyando a nosotros los estudiantes y al pueblo en general, ¿verdad? Y que son médicos y maestros y profesores de educación que no quieren seguir con la venda en los ojos, ¿verdad? En este país donde tenemos una deficiencia tan grande en el sistema de salud, donde hay un déficit de médicos y de personal formado, que los estemos obligando ahora que se dan del país, es una irresponsabilidad y una muestra de que a los gobernantes actuales les importa muy poco el país. Por su parte, el gobierno organizó una contramarcha convocada por Fedsalud, coaccionando a los trabajadores del sector público. Mientras tanto, en Masaya, Matagalpa y otros departamentos, se realizaron más marchas en solidaridad con los médicos y en demanda de la libertad para los presos políticos.